Unidos en Espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal, y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste gol con tan derrota apareció, desde el sellado túmulo el triunfo se cambió. Vencido en el enemigo está, venguado en su poder, y el mortal susúdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos que llevo el hombre es dentro de nuestra paz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud. ¡Gracias!